Porrerito, distribuidor de los mejores productos frutihortícolas. En FreeKick viví todo el partido de los Pumas. Saludos a todo Córdoba. Todo el partido de los Pumas viví en FreeKick. Un saludo muy grande para la gente de Córdoba. Desde Buenos Aires, antes de jugar el partido, toda la previa la vivís en FreeKick. Música Desde Buenos Aires, antes de jugar el partido, toda la previa la vivís en FreeKick. Música 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 Jugar con él es como un sueño, porque lo vengo viendo en la tele casi toda mi vida. Él juega desde muy chico en las Pumas y la verdad que jugar al lado de él, primero no lo podía creer. Después él te hace sentir muy bien, es como uno más, así que uno se va acostumbrando. ¡Suscríbete al canal! Yo fui un desgarro en el primer tiempo, en la final contra Toulouse, así que bueno, lamentablemente quedé descartado por el partido contra Bárbaro. ¿Así que bueno, aproximadamente 10 días de recuperación? Sí, son 10 días, la verdad que es un desgarro chico, pero bueno, jugar implicaría arriesgarlo, se puede agrandar y significaría un mes de reposo y recuperación, lo cual la verdad que es un tanto arriesgado y no tiene mucho sentido. Es una posibilidad grande que se me presentaba, venía de un buen nivel, creo que anímicamente estaba bien, estaba con ganas y bueno, no poder estar es un golpe duro, pero bueno, para recuperarse y esperar que dé en la lista para pedir esa cola. ¿Viste hablar con el Tati Philan? ¿Se implica en algo más no poder estar en este partido? Como me dijo él, es una oportunidad importante, pues bueno, yo no tengo partidos oficiales donde se ha dicho, ¿no? Y no, me dijo que no estoy ni fuera ni dentro, no significa ni una cosa ni la otra, habrá que esperar, analizarán ellos, verán jugadores, analizarán puestos, lo que les haga falta y bueno, de acuerdo a eso, me citarán, ¿no? Al final no fue un buen partido para mí, para el equipo y bueno, creo que Toulouse también fue superior a nosotros y por eso ganaron. Tuve problemas con los tapones, me revalé dos veces y bueno, yo era tercera vez, le pedí sin mucha convicción, pero bueno, uno siempre aprende estas cosas, así que para el próximo tengo que usar otra prueba. Somos un equipo chiquitito, presupuesto chico y en realidad lo traduzco al Real Football, que es como, no sé, Huracán hoy por hoy, intento salir a Bozaga o se llega a una semifinal de, no sé, el 81 League. ¡Suscríbete al canal!